Ramón Isaza, el hombre que hace 28 años dio nacimiento a las autodefensas campesinas del Magdalena Medio y posteriormente en todo el país, habló de sus inicios, de su relación con Pablo Escobar y lo sucedido según él en la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral donde 18 campesinos fueron desaparecidos por hombres de las autodefensas campesinas. Resistir en La Esperanza tras una década de impunidad Ramón Isaza, el paramilitar más viejo de Colombia, reconoció que en ocasiones su grupo actuó junto con el ejército en ajusticiamientos y que la tropa oficial era la encargada de suministrarle las listas negras. Por ejemplo, en la desaparición y muerte de 16 habitantes de la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral en 1996, caso que investiga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Magdalena Medio, una región pacificada a punta de la intimidación de las armas. No me arrepiento de lo que he hecho, porque si no hubiéramos nacido como autodefensas, seguramente muchos de nosotros no existíamos. Nos compramos ocho escopetas en una brigada, con papeles y todo, y nos vinimos y empezamos la rocha en contra de la rogerión. El general Manos Alba y el mayor Hernández fueron los que le dijeron, vea, aquí está esta gente, aquí hay que hacer esto. Ellos le entregaban directamente las listas de lo que tenían que hacer. Eran puros guerrilleros achapaos que mantenían en las casas con robosiles y cosas. Y no que cuando ya los sacan de la casa y los matan, entonces surge ese nombre de campesinos. Recuerdo mucho a mi esposo, y me da mucha tristeza, porque él lo que hicieron fue injusto. ¡Por qué marchamos! ¡Con la recuperación, con la gloria, la verdad, la justicia y la reparación! ¡Para los sin esperanza, castigo! ¡Para la esperanza, reparación! Vuelve a sentir una tristeza en nostalgia, y el pasillo otra vez vuelve otra vez.